Parte de mí Algún día fui parte de ti Algún día bebí de tu piel Siempre tienes que estar La, 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 la No importa cuántas serán Volta de dónde vendrá Siempre tienes que estar La, 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 la En el mundo una mujer Que me abrace con sus besos Que me abrace con sus besos Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno La, 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 la Contigo quiero compartir La vida y la muerte además Siempre tienes que estar La, 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 la Cuando yo quiero venir Yo quiero que estés junto a mí Siempre tienes que estar La, 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 la En el mundo una mujer Que me abrace con sus besos Que me esconda en su seno Que me abrace con sus besos Que me esconda en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda Con sus besos en su seno Que me abrace, que me esconda ¡Gracias!